Héctor Tricosho, un aplauso bien grande Vamos a ver si se acuerdan de esta Me han dicho de mi Que soy como el río Que llega y que besa Que besa y se va Te han dicho que soy Frivolo y vacío Que soy como el lobo Que casa y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú me estás también Y que viva la salsa caramba Esto no muere Te han dicho de mi Una y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Que estrapa mi amor Que anzuelo mis rosas Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Y cantas en el pueblo Y cantas en el pueblo Otra vez Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre le quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú me estás también Se han dicho de mi Que soy como el tío Que había puesto rico Frivolo y vacío Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú me estás también Que tenga cuidado Para no caer Pero que estrapa mi amor Pero es tan sencillo Mírame a mí lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú me estás también Y no dejes que no pares Ni los cuentos de la gente Te entreguen tu corazón Que se envidia lo que tiene Créeme Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú me estás también Y que se muera de envidia Fue lo que quiere la gente Mami, a verlos separados Pero este amor crece y crece Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú me estás también Y la gente me pregunta ¿Qué cómo? Está gozando Yo le digo que está gozando Que yo Así que ¡Vamos! ¡Héctor Tricoche! ¡Sabroso!